Hola, hoy te invitamos a viajar a Inglaterra, Escocia e Irlanda. Tres países diferentes, pero maravillosos. Comenzaremos con Irlanda, Irlanda del Sur, donde conoceremos los famosos acantilados de Moher. Luego seguiremos subiendo por estas tierras verdes y llegaremos a la Irlanda del Norte, donde veremos la famosa calzada de los gigantes. De ahí cruzaremos en un ferry y conoceremos Escocia, muy a fondo, con muchos días en cada ciudad. Tenemos tres noches en Edimburgo, una ciudad maravillosa que los va a deslumbrar, con un hotel en plena Royal Mile, la principal calle de Edimburgo. De ahí haremos las tierras altas, visitaremos el lago Ness, donde haremos un paseo en barco para ver el famoso monstruito. De ahí bajaremos por las tierras altas visitando castillos, cada uno con una historia increíble y llegaremos a Inglaterra. Conoceremos Liverpool, la historia de los Beatles, York con su famosa catedral y esta ciudad medieval también impactante. Y terminaremos con Cuatro Noches en Londres. Toda esta salida está pensada en detalle para que vos la disfrutes mucho. Con hotelería cuatro y cinco estrellas con excelente ubicación. Y con más días en cada ciudad, que es lo más importante, que no te lleven corriendo para que puedas disfrutar a pleno este viaje único. Viajá con nosotros. Te esperamos. No te vas a arrepentir.